Muy contento porque se han hecho presentes distintas instituciones como Cáceres, Cardín Florido, la Escuela Gelenker, DICER y el SEMI. La verdad que es muy emocionante para festejar el Día del Batón Blanco. Hay mucha gente que no sabe por qué el Día del Batón Blanco. Es la manera de defender el ciego en la calle con el palito blanco que se llama. Qué hermosura, tenemos una alegría porque imagínense todas las instituciones que hoy unimos junto con el Batón Blanco. Es una satisfacción inmensa para los ciegos que nos ayuden a andar en la calle, por eso entregamos las boletas. Las personas que pasaban, disparaban, creían que eran políticos. No somos políticos, buscamos que nos ayuden, como quedamos ciegos, creen que a nadie, todos no estamos salvos en la vida. Todos tenemos algo que ver con la vida y quiero que los ciegos o las personas que se arrimen a Cáceres, centro amigo del ciego. El sábado pasado estuvimos en Jardín Florido, en la bicicleteada, y hoy estamos todos unidos acá en la plaza. Y el viernes nosotros tenemos un torneo nacional en San Jorge, participamos los de Cáceres. Toco el piano así. ¿Cuántos años tenés? De 18. Voy a la escuela Bajal Paraná, que ellos son mis compañeros, y voy a la escuela Jelenquera también. ¿Qué vas a estudiar una vez que termines el bachillerato? Periodismo deportivo. ¿Qué deporte te gusta más? El fútbol, en general. Lo he hablado con mi papá y mi mamá, y mis viejos en realidad, y bueno, me han dado el apoyo de ellos, digamos, que me apoyan. El domingo por la tarde sí he sido reconocida como, bueno, mamá especial, digamos, con capacidades diferentes. ¿Una mamá de dos niñas? Dos niñas, dos regalos que me dio la vida, y que bueno, que son los que me dan la fuerza para todos los días levantarme. Realmente es una fiesta de integración, y lo que necesitamos demostrar a la sociedad es que el bastón es nuestro instrumento de independencia y autonomía. Y que bueno, que gracias a él podemos integrarnos socialmente. Gracias. 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 Gracias.